El representante estatal del Grupo Resistencia Civil Grupo 13 de Abril de Cacahuatán, Pedro Ramírez Cancino, comunicó que mientras los habitantes del estado de Chiapas pagan altas tarifas de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, estos trabajadores de la parte estatal venden transformadores a los ranchos. El director de Resistencia Civil comunicó que en los municipios de Cacahuatán y Tuzlachico los supuestos empleados de comisión están presuntamente saqueando los transformadores, mientras que en la ciudad el ciudadano sufre por la falta de estos dispositivos y es que dijo que cuando un transformador se quema la población está en penumbras hasta cinco meses. Ramírez Cancino aseguró que tienen conocimiento que en Tuzlachico se tenían ocho transformadores ocultos bajo una lona para posteriormente venderlos a ranchos plataneros. Y cuando un transformador se quema hasta cuatro o cinco meses los tienen a oscuras porque no hay transformadores, pero sí para vendérselos a la gente transnacionales, para la gente que tiene ranchos y todo, para ellos sí porque están vendiendo los transformadores. Quiero decirles que su servidor tiene en su poder unas fotos que fueron tomadas en Tuzlachico de ocho transformadores que los tenían ocultos bajo unas lonas para posteriormente venderlos a los ranchos plataneros y algunos otros. ¿Los tenían ocultos? Los tenían ocultos, sí. Transformadores que no estaban en local de comisión, estaban en casa particular. ¿Quiénes? Empleado de comisión, sí. Por ahí está Genaro Baneco Díaz y este, perdón, Genaro Baneco Godínez y Almadelia N, no recuerdo, pero en la casa de Almadelia tenían eso. De esto ya tiene conocimiento el licenciado Rodolfo Izaguirre, director nacional comercial de la Comisión Federal. Tiene conocimiento porque yo lo hice saber en el momento que lo tuvimos en el Hotel Holiday Inn, a este licenciado en una reunión, se lo di a conocer y hasta la fecha no ha habido nada. Quiere decir que ellos mismos, como vulgarmente decimos, se están cubriendo, se está tapando con la misma chamarra. Ellos mismos son los corruptos, ellos mismos son los que están robando y a la ciudadanía lo tienen todo el tiempo sufriendo. La orden de ideas informó que han tenido reunión de trabajo con el delegado de gobierno Jesús Castillo Milla, quien se comprometió a buscar una reunión con la CFE, pero la fecha no ha dado respuesta desde hace tres meses.